Actualmente unas 600 personas son atendidas en el hospital de Talca por ser portadores de VIH-Sida. La mayoría de esos casos presentan un buen diagnóstico y se encuentran en un tratamiento que les permite asegurar una buena expectativa de vida. Esto se debe a una pesquisa temprana y para ello el test de ELISA es fundamental. El aumento que ha habido de casos de VIH no implica necesariamente que este test rápido se tenga que ejecutar por eso, sino que se está ejecutando en el sentido de aumentar el autocuidado, de mejorar las condiciones para las personas que se encuentren con este diagnóstico y en ese sentido mejorar la pesquisa. El sector más vulnerable sigue siendo la juventud, por ello es que la Seremia de Salud junto al Hospital Regional y el Servicio de Salud del Maule inició una campaña para practicar cerca de 3.000 exámenes rápidos en Centros de Educación Superior de la región. Un porcentaje importante de personas que viven con VIH pero que no están enteradas. Lo ideal es que nosotros podamos pesquisar a estas personas y poder ofrecerles un tratamiento en forma oportuna, dado que el VIH actualmente constituye una enfermedad que si es tratada a tiempo y en forma adecuada, tiene una excelente expectativa de vida. Estamos tratando de dar cumplimiento a un problema de salud pública que tenemos que es el aumento en los casos de VIH y en donde como objetivo principal tenemos cuidar a nuestros estudiantes de nuestra comunidad en el sentido de otorgarles la factibilidad de tomarse este test. A diferencia de lo que se podría pensar, los jóvenes están preocupados por su salud. Así es como lo reconocen y lo demuestran en su interés por ser parte del primer examen rápido desarrollado en la Universidad Técnica Inacap. Encuentro que es súper importante y es buena porque es mejor prevenir que lamentar después. ¿Y cómo ha sido el proceso? Ha sido interesante, la verdad yo creí que iba a doler más, yo pensé que iba a sacar harta sangre o algo así, pero en realidad no. Y aparte adentro los chicos te explican mucho y uno se queda tranquila y aparte que es confidencial, encuentro que es súper bueno. El SIDA es una enfermedad que nos puede atacar a cualquier persona de distintas maneras y estar prevenido de esto es la mejor forma haciendo esos exámenes, de todo. Porque hoy en día si uno se da cuenta el VIH está muy avanzado, o sea, está muy avanzado. Hay que prevenir, es mejor prevenir. En caso de cualquier cosa, como uno tiene pareja fija o mucho, no sé, la vida loca como adolescente, es preferible prevenir siempre. A través de esta campaña se invita a la comunidad a practicarse el test del ISA. Es un procedimiento rápido, confidencial y seguro y está disponible en todos los centros de salud del país. Gracias por ver el coronavirus. Gracias por ver el video.